Como usted puede ver el día de hoy aquí en el barrio Lempira, estamos haciendo este importante proyecto, nosotros lo llamamos el pavimento municipal, Julio. Para que usted tenga una idea, son 90 de este tipo de proyectos que hemos realizado solo aquí en la capital, en distintos barrios y colonias de la capital. Todos, tal como este barrio, en vías de desarrollo. Solo en el distrito central, en el tema de pavimentos municipales, más de 220 millones. Aquí, en este proyecto específicamente, estamos hablando de casi de 2.2 millones de Lempiras. Pero usted puede ver, son 6 cuadras, más todo lo que baja allá para el barrio Lempira. De estos son 90 proyectos, aparte de los proyectos que estamos haciendo, que son los principales corredores del país, como el corredor logístico, corredor agrícola, corredor pacífico, corredor lenca, corredor de occidente. También estamos trabajando en proyectos de alto beneficio social, como este. Usted sabe lo que significa este proyecto en materia de plusvalía para todo este montón de viviendas. Traemos también el que es generación de empleo. Eso es otro tema donde lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo en todos los barrios y colonias de la capital, todos los barrios en vías de desarrollo, desde la nueva capital, el divino paraíso, los pinos, la vía nueva. Y hoy aquí, como usted puede ver como ejemplo, en el barrio Lempira.